Hola, soy Ezequiel de Arriendo Asegurado y estamos en un departamento en Providencia con dos habitaciones y dos baños, lavadero. Se encuentra ocupado en este momento, pero es sin amoblar y está disponible de inmediato. La cocina a gas con cuatro platos, horno eléctrico, comedor diario, habitación con piso flotante y ventana con vista despejada, el clóset, el baño, la habitación principal. Con salida a la terraza, el clóset, el baño del dormitorio. El living comedor, muy amplio, con piso flotante. Y la terraza cerrada, muy muy amplia, con vista a la piscina, al parque y a los juegos.